Estamos aquí de nuevo, otro año más, frente a la feria de Colonia, donde en breves momentos ya va a empezar la feria y donde vamos a poder probar un montón de juegos. Así que solo me queda deciros una cosa, bienvenidos a la Gamescom 2013. Estamos en el stand de Watch Dogs, vamos a entrar a probarlo, a ver qué nos promete esta en el stand. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de salir de probar Watch Dogs, lo hemos visto correr en una consola de nueva generación como es PlayStation 4 y la verdad es que el metraje que nos han enseñado me ha dejado sin palabras, los gráficos impresionantes, sobre todo lo que más miedo me daba a mí era la cuestión del hackeo y es que puedes interactuar con todo, hackear cualquier cosa, oír cualquier conversación, no hay nada privado en esa ciudad verdaderamente. Y luego hemos podido ver un juego muy interesante en cooperativo usando la aplicación que se va a poder utilizar tanto en iPad como en Smartphones, en la que podremos controlar todas las cámaras, todo lo electrónico y jugar o contra el jugador o bien ayudarle en algunas ocasiones. Así que la verdad es que Watch Dogs tiene muy buena pinta y esperemos que salga cuanto antes para poder jugarlo.